Un sueño que está cumpliendo, así define el bonaerense Onix Cordero la aventura que emprendió con un grupo de amigos desde la frontera norte y que espera llegar al sur del país. Él está haciendo una cabalgata campo traviesa y va acompañado por dos caballistas más. Al día están recorriendo unos 50 kilómetros, pasan por grandes laderas, montañas, ríos y demás paisajes. Andan equipados para quedarse a dormir y hasta comer. Es una aventura que traigo de hace 10 días, eché los caballos al camión y me fui a los chiles, la frontera con Nicaragua, a empezar una cabalgata entre amigos. Y hemos cabalgado 50 kilómetros diarios durante 10 días, estamos llegando a los 500 kilómetros, totalmente a campo traviesa. ¿Qué lugares recorrió ya? Empezamos en tablillas de los chiles, los chiles, Santa Rosa, nos brincamos a Cerro Negro, Pital, Venecia, Marsella, La Colonia, Bajos del Toro. Luego brincamos a Satichí, a Santa Eulalia, luego a Atenas, pasamos a Puriscal, luego a Salitrales, Barrita, Quepo, Saabegre, ahí por San Galletano, luego Pérez Cedeón. Y hoy venimos aquí el noveno día, totalmente a campo traviesa, nos venimos por el camino viejo de Buenos Aires a Pérez. Y mañana seguimos hasta la frontera con Panamá, en el cantón de Cotobrus, netamente a campo traviesa. Nos vamos aquí por Cabagra, por Salitre, dormimos en la luchita, luego nos vamos a La Puna, a Colorado, y para dormir en Aguascalientes de Pipierre. Y el último día saliendo por la cuiteria de Brown a terminar a la unión de Zabalito. La intención es llegar hasta la frontera con Panamá. Mañana se nos une un grupo de zambitos, son como 5 o 6, y vienen otros de la uvita para darnos el final. Somos tres amantes de las cabalgatas, hemos andado toda la zona sur en giras, y este era un sueño que teníamos hace días, y lo venimos realizando, solo oliendo la aventura, una ruta especial, poco tránsito, le veníamos siguiendo las terrestres principales, y aquí estamos para compartirlo con ustedes. Este sueño afirma que lo está cumpliendo, y aunque no es fácil, espera llegar.